Hola a todos, bienvenidos a la Universidad de Quilmes, una universidad del conurbano, orgullosos hoy de recibirlos acá y nada, bueno, casi todos me conocen, yo soy Fidel, no es mi nombre pero es el apodo que utilizo hace muchísimos años, así que estamos hoy para organizarnos y trabajar en las primeras jornadas argentinas de didáctica de la programación que surgieron después de un montón de trabajo, de años, de cada uno de nosotros, las universidades que estamos trabajando somos un montón y la Fundación Sadovsky, acá está representada por Fernando Chapasnik, que es uno de los coordinadores de programar en la Fundación Sadovsky y bueno, ya saben para qué estamos, vamos a trabajar, vamos a tener unos paneles de discusión, vamos a ver un montón de pósteres de los cuales tenemos autores de todo el país y de todos los niveles educativos, tenemos de primaria, de secundaria, de universidad y bueno, también vamos a pasar un buen rato, tenemos el almuerzo al mediodía, está en el mismo lugar donde se acreditaron, allá en el Zoom y mientras están almorzando pueden ver los pósters, los autores van a estar cerca de sus trabajos durante el almuerzo y les van a estar contando de su trabajo. Sin más, los dejo con Fernando que les va a contar un poquito cómo llegamos a este lugar y después un poquito les cuento yo de organización y arrancamos con todo con el primer panel. Fernando. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo voy a empezar haciendo lo que me dijeron que no se hace en la universidad, que es sacar un machete. A ver si encuentro un machete. Este es un machete, ahí está, porque como tengo mala memoria no me quiero olvidar de agradecer a nadie de la lista de organizaciones que nos han ayudado a que hoy podamos estar todos juntos acá. Así que vamos a ver si me sale de memoria, vamos a ver si aprendí la lección. Vaya nuestro agradecimiento para los amigos del grupo Peterson, la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia, la SIC, de memoria, a ver, no, no pude. La CAF, por supuesto, y a la Universidad de Quilmes que ha sido tan gentil de no solo cedernos su hermosa, su preciosa casa, sino además poner mucha energía en una organización que ha funcionado, la verdad que muy bien, y esperemos que siga funcionando muy bien durante el resto del día. También le quiero agradecer especialmente a todos ustedes que se han venido, algunos de muy lejos, lejos en distintos sentidos. Vemos acá a colegas y amigos de universidades de todo el país, las amigas de Ceibal que se cruzaron el charco porque de alguna manera también forman parte de nuestra comunidad. Sé que para muchos levantarse hoy a la hora que se han levantado es algo que no hacían desde que terminaron la primaria. No quiero dar nombres, solamente voy a decir Araceli. A quien, ya que la mencioné, le agradezco de antemano la rapidez con la que reaccionó y ya tomó la aposta de organizar la segunda Jadipro. Así que vamos a aplaudirle a Araceli. Acá Araceli está diciendo que la segunda Jadipro va a ser en su horario de 7 de la noche a 2 de la madrugada. Bueno, es lo que nos va a tocar en Córdoba, preparémonos, pero bueno, creo que va a estar bien. El objetivo de estos minutos iniciales era dar un poquito de contexto a la jornada y poner algunas ideas en común y de alguna manera pincharlos, es como pincharlos desde la mañana temprano para provocar los debates que van a tener lugar luego durante la jornada en los paneles. ¿Está bien? Entonces voy a empezar por algo que creo que todos sabemos, pero démosle una oportunidad de ponerlo en común, que tiene que ver con el por qué nos preocupa la didáctica de la programación. Acá nos tomamos la primera licencia, creo que en esta comunidad todos leemos programación pero pronunciamos computación, ¿no? Pronunciamos informática, lo pronunciamos más amplio que la palabra programación y de alguna manera entendemos, a ver si funciona el clicker. Ah, ¿por qué no? A ver, me cambiaste el foco. Esperá, esperá, vamos a ver. Ahí está, ahí está. Entonces, entendemos que este es un saber importante porque nos sirve para comprender el mundo en el que vivimos. Repasemos brevemente algunos frescos del mundo en el que vivimos, ¿no? Hoy en día todos, déjenme decir, dependemos de unos dispositivos incrementalmente poderosos y peligrosos porque tienen una cantidad increíble de información sobre nosotros y a mí me gusta esta foto que refleja este dispositivo que tiene un micrófono prendido todo el tiempo, ¿no? Porque si reacciona cuando le hablamos es que hay un micrófono que está activo de alguna forma todo el tiempo, ¿está bien? Y por ahí lo tenemos naturalizado y por ahí no nos preocupa lo que debería o en todo caso no nos hacemos la gran pregunta de cuánto debería preocuparnos este fenómeno. Hay hoy en día una discusión en nuestro país que es la del voto electrónico y probablemente en esta comunidad cada uno de nosotros pueda dar un posicionamiento y pueda justificarlo de manera sólida, pero la verdad es que el grueso de la población se encuentra un poco indefensa, ¿no? Se escucha dos posiciones completamente opuestas y no tiene ningún elemento para discernir entre ellas porque carece de los rudimentos más básicos sobre la tecnología informática como para poder, no digo reemplazar a los expertos, pero sí dialogar con los expertos, tener un idioma en común con esos expertos, ¿está bien? Y a mí este ejemplo me resulta particularmente interesante porque muestra de alguna manera lo que nosotros consideramos uno de los pilares del motivo por el cual esto nos preocupa, que es el concepto de una ciudadanía rica, una ciudadanía poderosa, una ciudadanía llamémosla de primer orden en la cual podamos participar de los debates de nuestra época. Esto se discute, se discutió, tiene media sanción, se va a seguir discutiendo, no sabemos, pero está en la agenda política de nuestro país. Es algo que está pasando hoy, que sale en los diarios, sale en los medios y sobre lo cual la ciudadanía toma posición. No sabemos qué tan informada es la posición que toma, ¿está bien? Entonces avanzo. ¿Saben qué es esto? Cuando le mostré esta imagen a Fidel, ¿saben lo que me dijo? Fidel me dijo un GPS, se equivoca. ¿Saben qué es esto? Esto es una cosechadora, ¿no? O sea, hoy en día el producto del trabajo informático es fundamental hasta para algo tan básico como cosechar los alimentos de los que nos nutrimos. ¿Está bien? Hoy en día esa imagen bucólica del campo, bueno, no, el campo está tecnologizado, la producción agraria, para hablar con propiedad, está tecnologizada. Continúo. Los autos que se manejan solos, a mí me parece mucho menos interesante como fetiche tecnológico como fenómeno social. ¿Es esto seguro? Esa es una pregunta que tiene un montón de ribetes y que de vuelta pronto va a impactar en la agenda pública. Vamos a tener que legislar sobre estos bichos. ¿En qué sentido? Hay que prohibirlos, hay que hacer como dicen otras personas, prohibir a los humanos al volante porque ellos son los que tienen menor tasa, hay que permitir, hay que prohibir los autos híbridos donde el sistema le pasa el control al humano en una situación de crisis. ¿Dónde nos posicionamos con respecto a eso? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo construimos las nociones en base a las cuales vamos a sustentar las opiniones que tengamos sobre estos fenómenos del mundo en el que vivimos? ¿Está bien? Este me parece que es una pequeña pizca, de alguna manera un bocadillo que nos muestra hasta qué punto la discusión sobre si la escuela tiene que proveernos de herramientas para comprender la tecnología es válida, es mucho más que válida. Bueno, ¿por qué? Porque si no podemos asignarle a la escuela el rol de formarnos como ciudadanos y ciudadanas, ¿a quién se lo asignamos? Y me parece que está muy claro para todos nosotros que tener conocimientos sólidos sobre las bases de la tecnología que conforman el mundo en el que vivimos es incrementalmente una parte más importante de lo que consideramos una ciudadanía de calidad. ¿Está bien? Entonces, por estos motivos, nosotros consideramos que tiene que haber un lugar para la informática, para la computación, entendida de manera potente en la currícula escolar. Eso me lleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo surge este trayecto, no? Digamos, partiendo de este diagnóstico que era conocido, ¿qué es lo que nos llevó hasta acá, hasta esta oportunidad en el año 2018 de encontrarnos un montón de colegas que trabajamos en este tema? Yo para eso les voy a pedir que me acompañen al año... Ah, me falta hablar de microtrading, lo dejamos para otro momento. Perfecto. Que me acompañen al año 2012, que es más o menos el momento donde todo esto empezó. ¿Se acuerdan qué pasaba en la Argentina y en el mundo en el año 2012? Vamos a ver un poquito cómo estaba el mundo y cómo estaba la Argentina en el año 2012. Por supuesto, solo en algunos aspectos los más importantes para la charla de hoy. Déjenme empezar por la cultura. En el año 2012 nosotros creíamos que la música y el baile eran esto. Bueno, salió mal, salió mal el DJ. Ahí está. Bueno, listo, suficiente, suficiente. Ahí está. Bueno. Bueno, además de enterarnos que existía el pop coreano en el año 2012, también aprendimos otra cosa, que algunos de los países más industrializados del planeta estaban empezando a plantearse muy seriamente reformar sus trayectos escolares para dar lugar a conocimientos relacionados con las ciencias de la computación. Y acá vemos el informe inglés y el informe de los Estados Unidos, que ambos tienen unos títulos muy drásticos, ¿no? Y parece que pasó un montón de tiempo, pero recordemos que en aquel momento nos choqueó la vehemencia con la que se enunciaban las necesidades de estos cambios, ¿no? Algo así como o reseteamos o estamos al horno y la otra vez nos estamos quedando sin nafta. O sea, era muy vehemente el posicionamiento de los académicos que le solicitaron a sus respectivos países, los países más industrializados del planeta, que avancen en cambios en la currícula escolar en este sentido. ¿Está bien? Si pasamos a la Argentina, en aquel momento empezamos a considerar que dar este debate era posible en nuestro país porque lo que podríamos llamar la brecha tecnológica a primer orden, empezamos a entender que estaba siendo saldada. Con los planes uno a uno, como Conectar Igualdad, el plan Sarmiento, el plan Joaquín B. González, un montón de iniciativas en todo el país, pero principalmente con Conectar Igualdad, ya estábamos empezando a ver un cubrimiento universal de la escolaridad con la disponibilidad tecnológica, ¿no? Todos sabemos que la disponibilidad tecnológica es una condición nunca suficiente, pero sí necesaria. Entonces, montados en ese escenario, empezábamos a pensar que dar una discusión similar en el sistema educativo argentino tenía sentido, era posible y además era el momento de hacerlo. Producto de eso, la Fundación Sadowski, bajo el liderazgo de Santiago Seria, y lo menciono especialmente porque Santiago es un fuerte impulsor del tema y fue una de las personas que empezó a hablar de este tema en Argentina cuando todavía gran parte de quienes hoy estamos a bordo todavía no lo estábamos, aborda la construcción de este documento que pretende ser un documento para los decisores de política educativa en la Argentina, planteando una agenda al año 2016, Santiago es un optimista nato, pero donde se empezaba a dar la discusión de por qué, algo que en este momento consideramos saldado, pero la discusión era, bueno, por qué realmente estos saberes son necesarios, exactamente de qué estamos hablando en aquel momento, todavía hoy, pero en aquel momento más, era importante distinguir entre el uso instrumental de la tecnología en la escuela versus entender cómo funciona la tecnología, ¿está bien? Entonces empezaba a dar esa discusión. En aquel momento también, un poquitito después, al poco tiempo de ese documento, salió esta nota en un diario de gran circulación de Adrián Paenza, no sé si se acuerdan, que de alguna manera levantaba el guante de la discusión, ¿no? Y lo ponía, trasladaba esta discusión de nicho a la esfera pública. Y ahí Paenza planteaba la necesidad de enseñar computación, pero con su mentalidad analítica no podía obviar las enormes dificultades que él ya veía que este proceso traía. Y por eso, fíjense que el título del artículo es Educación Horizontal y en algún momento, para tratar de que su nota tenga, digamos, que no quede en una enumeración de dificultades y darle un halo de optimismo, él pensó en esta idea, que podríamos considerar incluso un poco ingenua, que es, bueno, no tenemos docentes formados, eso es un hecho, no sabemos bien qué es lo que hay que enseñar, hagamos que los alumnos y docentes aprendan juntos, ¿no? Ese era el estado de situación hace unos años. Es decir, incluso quienes, esos pioneros que se embanderaban en la causa, no tenían para nada claro cómo había que avanzar al respecto. ¿Está bien? Paenza y la Fundación Sadosky no fueron los únicos actores que empezaron a levantar esta bandera. Los amigos de ADICRA, la Asociación de Docentes de Informática de la República Argentina, encabezados por Gustavo Cucusa, emprenden una acción muy militante para dar la discusión, en el caso de ellos en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la necesidad de que estos contenidos lleguen a la escuela y haciendo un poquito de fast forward, podemos decir que tuvieron éxito. La Ciudad de Buenos Aires incorporó, producto de esta lucha, en el final, en el ciclo superior de la educación secundaria, contenidos relacionados con informática, con computación, con un espacio propio en la currícula. ¿Está bien? Algo que, de cierta forma, empieza a pasar tímidamente en distintos lugares del país. Ya vamos a, a lo largo de estas jornadas, a hablar al respecto. Entonces, ya en el año 2013, conformada formalmente la iniciativa Programar y con mi compañera Belén Bonello, que está ahí, que probablemente muchos ustedes conozcan, una de las primeras cosas que hicimos fue, nos dimos la tarea de sistematizar esta intuición que tenía Paenza, en el sentido de decir, bueno, ok, no todo esto es un lecho de rosas, hay un montón de dificultades, hay un montón de desafíos y, de alguna manera, nos gusta presentarlos así. Y, noten acá esta especie de idea de círculo vicioso, ¿no?, porque no hay material didáctico para nuestra disciplina y eso influye en que contamos con una escasez, son muy pocos los docentes formados en el tema, lo que a su vez le trae duda a los directivos, a los supervisores y a las autoridades del sistema educativo sobre la pertinencia de avanzar con este tipo de reformas y, claro, si ni siquiera los líderes del sistema educativo son abanderados del cambio, la sociedad considera que no es para nada un tema urgente que, a la vez, otro actor fundamental del sistema educativo, como los gremios, tampoco lo consideran trascendente y, si seguimos con la rueda, encontramos que ni siquiera hay una propuesta unificada, consensuada de desarrollo curricular. O sea, hay un panorama gris, hay un montón de dificultades a resolver. Además, cuando uno mira estos desafíos, se tiene que preguntar qué hace con ellos y todavía recuerdo una conversación que, en realidad, se dio a lo largo del tiempo y acá les cuento algunas cosas. En el equipo de la Fundación Sausky, somos un equipo pequeño, debemos ser unas 15 personas, más o menos, que venimos de trayectorias muy distintas. Algunos venimos de las ciencias de la computación, tenemos varios compañeros y compañeras que vienen de las ciencias sociales, ¿está bien? Y ese camino, digamos, transitamos un camino conjunto y aprendemos mutuamente. Entonces, ante este panorama de dificultades, todavía recuerdo aquel momento en el que dijimos, bueno, hay un montón de obstáculos, solucionémoslo todos. Y ahí mis compañeras, en particular las ciencias sociales, me dijeron que solucionar suena como que te la crees, que sos, como se llama, son un poco prepotente, es irreal. Me dijeron unas cosas de algunos autores que yo tampoco entendí mucho. Entonces, acordamos que se decía abordar. ¿Está bien? Decidimos que desde la iniciativa Programar de la Fundación Sausky íbamos a abordar todos los obstáculos. Pero acá que estamos solo les confieso que yo le voy a abordar, pero pienso en solucionar. ¿Está bien? Bien. Claro, cuando uno empieza a indagar en cada uno de estos desafíos, lo que se encuentra es un escenario parecido a esto, ¿no? Digamos, uno dice, bueno, ok, trabajemos en material didáctico. Y empezás a hurgar y aparecen, en vez de encontrar las respuestas, te pones a trabajar y aparecen nuevas preguntas. Bueno, digamos, los que venimos del ámbito científico estamos acostumbrados a eso, pero eso nos lo hace menos desafiante. ¿Está bien? Entonces, me gustaría que repasemos algunos de los principales desafíos con los que tenemos que lidiar. Uno de ellos es la bendición de nuestro país. Nuestro país tiene dos bendiciones que son su tamaño, es un país muy grande, y su diversidad. Jamás me expresaría de esas dos características en términos negativos, pero sí, no podemos dejar de entender que representan desafíos para cualquier tipo de intento de trabajar con el sistema educativo. Nuestro sistema educativo es federal, ¿está bien? Hay situaciones muy distintas, ustedes lo conocen, y un poco la idea de ponernos en contacto era enriquecer ese diálogo. Y además hay distancias, bueno, hay realmente desafíos que abordar producto de las características propias del lugar en el que estamos trabajando. Otro de los puntos importantes tiene que ver con el material didáctico. Uno dice, bueno, ok, hagamos material didáctico. Está bien, pero ¿con qué enfoque hacemos material didáctico? ¿Con qué herramientas hacemos material didáctico? Para cada una de estas preguntas que nos respondamos, tal vez haya que modularlas por la etapa del sistema educativo para la que ese material esté dirigido. O sea, tengamos que generar distintas respuestas para los distintos destinatarios. Bueno, un poco de ese desafío, discutir sobre todas las preguntas que esto encierra, de eso se trata nuestro panel sobre, o casualidad, material didáctico. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a discutir a las 10. O sea, ahora a continuación. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 6 minutos. Voy a dar un poquito más. Pero no mucho más. Sigo. Otro desafío. Formación docente, ¿no? De vuelta, tiro algunas preguntas para, me encantaría que les queden repicando y que nuevamente las podamos abordar en detalle en el panel. ¿Quiénes son los docentes que van a encarar estos espacios curriculares que nosotros queremos que existan? Cuando hablamos de formar a docentes, ¿qué prerequisitos les pedimos? Y acá hay discusiones muy interesantes. Muchos de los que estuvieron, veo un montón de colegas que han estado trabajando en líneas de formación, en postítulos, y han generado, elaborado distintas respuestas a estas dos preguntas y me parece muy interesante ponerlas en común. Y bueno, por supuesto, ¿qué hacemos? ¿De qué manera encaramos esa formación? Y una cosa que no deja de sorprendernos, ya lo vamos a charlar más adelante, nosotros hemos encarado 8 postítulos de una diversidad increíble. De una diversidad increíble, ha sido también muy interesante la experiencia de tratar de hacer un todo de esa diversidad. Bien, entonces, ¿qué hacemos ante estos desafíos? Bueno, ante estos desafíos, nuestra respuesta siempre fue, tenemos que darle vida a esta idea de la comunidad de conocimiento. ¿Qué es la comunidad de conocimiento? Es el entendimiento de que estos desafíos son demasiado grandes para que los pueda resolver un único actor, el entendimiento de que la única manera de abordarlos es mediante el trabajo conjunto de todos estos actores que vemos acá, porque, digamos, tenemos esta especie de bendición disfrazada, que es que no tenemos, este es un tema en el que no tenemos modelos para copiar, ¿no? Eso a veces parece un problema, pero en realidad cuando uno lo mira es una bendición, porque cuando uno copia los modelos, en general no sale bien. Pero tenemos que generar nuestras propias soluciones, y ahí nosotros estamos muy orgullosos de uno de los que consideramos el actor principal de esta comunidad de conocimiento, que es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en nuestro caso, compuesto por todos ustedes, por más de 30 universidades públicas de todo el país, que trabajan en las distintas líneas de acción, para empezar llevando propuestas relacionadas con la escuela y la ciencia y la computación a los lugares más diversos del país, pero además poniendo su talento, su conocimiento, su capacidad, su creatividad al servicio de encontrar de manera conjunta las respuestas para todas estas preguntas que no sabemos responder. Y la verdad que a mí me pone muy contento, lo veníamos hablando con Belén cuando veníamos para acá, finalmente, esto que para nosotros tiene cierto viso de abstracción, bueno, no, acá está, esta es la comunidad de conocimiento, déjame pedir un aplauso para esta enorme y bellísima comunidad. Y aprovecho para mencionar que la verdad es que cuando nosotros empezamos a pensar en este evento, nos imaginábamos unas sillas en círculo, un paquete de galletitas surtido y dos mates dando vuelta. Eso te iba a decir, yo cuando pensé en este evento alguna vez y empezamos a charlar con los chicos acerca de hacer algo, me imaginé 40, 50 personas que eran con las que más nos conocíamos, y les quiero decir que la registración llegó a las 330 personas, algunos se están mandando que muchos docentes de escuela secundaria que no pueden venir hoy porque tienen que dar clase y entonces no pueden faltar, tratamos de gestionar una resolución ministerial que no terminó de llegar a tiempo, por eso no pudieron estar muchos hoy, pero la intención de venir era de 330 personas por lo menos. Y bueno, somos como más de 100 hoy acá, por lo menos del ambiente universitario, y es todo un desafío para nosotros. Sí, esto demuestra que mea culpa, deberíamos haberlo hecho antes, había como mucha necesidad de hacer este evento, qué bueno que Ara ya está reservando el Chateau Carreras para el próximo. Me encanta ahora que hayas tomado esa iniciativa, me parece una decisión muy sensata. Bien, entonces les decía, estábamos hablando de los desafíos, estábamos hablando de qué manera encaramos estos desafíos, y ya para ir terminando, déjenme contarles algunos números de lo que hemos logrado hasta ahora. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque muestra un montón de líneas de acción que han ido abordando estos problemas. Y pongámosle, siempre viene bien un poco de numerología para entenderlo. Miren, talleres, hemos dado entre todos los que estamos acá y también los colegas que no pudieron venir, más de mil, y hemos llegado a 40.000 estudiantes en 16 provincias, 40.000 estudiantes que probablemente hubiesen transitado su escolaridad sin enterarse qué hacíamos los profesionales informáticos, de qué se trataba nuestra profesión, cómo funcionaba esa tecnología de la cual eran consumidores, tuvieron la oportunidad de acercarse, y muchos de esos estudiantes luego tuvieron la oportunidad de conocer sus respectivas universidades. ¿Está bien? Además, le dimos la oportunidad a muchos jóvenes estudiantes de carreras informáticas, de involucrarse en esta tarea, lo cual a mí me pone muy contento porque una cosa que caracteriza nuestras carreras en todo el país es el involucramiento de los estudiantes con el proyecto común que es la universidad. ¿Está bien? Sigo. Llevamos 1.500 docentes formados en 11 provincias con los cursos de 100 horas y tenemos 8 especializaciones docentes en funcionamiento en 5 provincias. Algunas estaban a punto de empezar, ya de eso vamos a charlar la tarde, pero de distintos lados la bandera es largada, pero esta es la oferta de formación docente que hemos construido juntos. La verdad que lo pienso, esta es una linda foto para mandarle a Adrián Padense y decirle, mirá, hemos dado varios pasos adelante desde aquel escenario que vos describiste. Acá algunas fotos de ustedes trabajando con docentes en distintos lugares del país, ¿está bien? En distintos cursos de formación. Sigo. Ahora les voy a contar de manuales un dato que no me quiero olvidar, es que otra cosa a mí me pone muy contento, déjenme volver a esta diapositiva, es que al momento llevamos invertidos más de 2 millones de dólares en todas estas iniciativas a lo largo del país. Hemos podido fondear con más de 2 millones de dólares a las distintas universidades de todo el país para poder llevar adelante proyectos relacionados con las ciencias de la computación y la escuela. Eso la verdad que nos pone muy, 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 muy contentos. Entonces, les contaba, habíamos hablado de los talleres que les dimos a los alumnos, de todos los docentes que formamos, y no me quiero olvidar de contarles de otro proyecto muy lindo, que son los manuales para distintos niveles escolares. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que hay escasez de material didáctico? Bueno, producto de estas convocatorias que ustedes también conocen, cuatro universidades nacionales están trabajando junto con un equipo de la Fundación Sadowski en cuatro manuales que hoy en el panel vamos a contar, pero bueno, van a ir saliendo a lo largo del año todavía, no está ninguno, el manual de los amigos de Córdoba está ahí terminando de salir del horno, abrimos y me parece que pusimos el cuchillo, no queda claro si le faltan unos minutos más de cocción o no, pero los dejo acá en exclusiva para Jadipro, una van premies, ya tenemos una muy linda tapa de nuestro manual para segundo ciclo de la escuela primaria. Perdóname, pero vos estás hablando de todos los desafíos, ¿está bien? Sí. En cada nicho de los que iguales, pero te olvidás que también hay desafíos transversales, hay cosas que no estamos abordando en este momento en la charla que vos nos estás diciendo, ¿desafíos transversales? Sí, que tienen que ver con el vínculo entre los distintos desafíos que nos estás contando. Bueno, a ver, dejame seguir y ahora enseguida lo abordamos ese tema. Bueno, tenemos también desafíos transversales. Tenemos también algunos desafíos transversales, se me fue muy para adelante, perdón, que tienen que ver con algunas preguntas que de alguna manera cruzan todos los debates específicos y es, bueno, ¿cuáles son los contenidos? Nuestra disciplina es muy amplia y toda currícula es un recorte. Siempre hay cosas que quedan afuera. ¿Cuáles son las cosas que quedan afuera y cuáles son las cosas que quedan adentro? Y eso vale para la formación docente, vale para los manuales, para los cursos, para los talleres. Hay otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, nos preguntamos mucho, ¿qué es exactamente el pensamiento computacional? ¿Podemos agregarle, existe el pensamiento computacional? ¿Es algo nuevo, no existe? Una cosa, yo tengo un anticipo de respuesta que es, en Uruguay existe, están haciendo un muy lindo proyecto del que tenemos el orgullo de participar. Pero más allá de las implementaciones específicas, la verdad es que hay un montón de cuestiones como más generales que también teníamos ganas de debatir y para eso es el tercero de los paneles que va a suceder mañana, ¿no es cierto? Mañana. Nada que decir, me conocés demasiado bien, chapa. ¿Qué vamos a hacer? Bien, yo con esto termino y gracias. Bueno, gracias y espero que disfrutemos de una preciosa primera Jadipro. Aplausos. Aplausos.